Y eso tenemos todo decidido, ahora sí todos van a ver que vamos a ser buenos en el Rock Elite. Pero, como que estás muy cambiado, ¿no? Solo ignora eso, pero tenemos que buscar al entrenador primero. Pero si no hace falta, si él va a estar en la cancha o no se entrenaba, ¿no? Yo la verdad lo dudo, y además con el problema que tuvimos no creo que quiera hablar ni conmigo. He dicho que no lo pienso hacer, ahora te puedes ir, por favor. Espera, pero eso no me lo contaste, recuerda que solamente te fuiste y me dejaste hablando como tonto ahí. Mira, te cuento, yo fui a buscarlo y lo encontré en esta cancha, obviamente en donde más. E intenté que se uniera nuestro equipo para que la gente vea como mejoramos en Rock Elite, y ahora sí, ellos también pueden hacerlo. Ay, Jesus, bueno, ahora sí, vamos a ir a convencerlo de la mejor manera posible. Muy bien, pero primero iremos a esta cancha. ¿Lo ves en alguna parte? La verdad no. Pues muy bien, pasemos a la segunda cancha. Bien, Jesus, ¿lo ves por alguna parte? Ah, no, pero... ¡Hala! Mira quién está ahí, es Hacker Case. ¿Hacker qué? ¿Qué clase de nombre es ese? Shh, silencio, ahí viene. Oh, no me lo creo, pero ¿qué te trae de vuelta a la cancha, Jesus? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Estupendo, mi pana, estamos aquí practicando para enseñar el torneo de Rock Elite que se viene. ¡Guau! Justo ahora me acaban de venir grandes recuerdos. ¡Espera! ¿Pero y tú quién eres? ¿Qué acaso, Jesus, nunca te contó de mí? Yo, mi querido amigo, era un antiguo compañero de juego de Jesus. Jesus, ¿por qué nunca me lo contaste? Es que eso fue hace mucho tiempo. Shh, 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 espera. Pues me puede decir, ¿hace cuánto fue eso? Pues si no recuerdo mal, fue la liga que hubo antes del torneo de Rock y Ligas. Pues entonces, si de verdad competiste, dime los nombres de las canchas donde ocurrieron los mejores partidos. ¿Qué dices? Si eso es fácil. Número uno, Manfield. Número dos, Parque Bet-Huit. Y número tres, Farmstead. Buah, al parecer, si sabe cómo ser bueno en Rock Elite, eso no lo pensé. ¡Te lo dije! Bueno, Jesus, seguiré practicando por objeción. Octanius, ¿qué haces? Yo te reto un partido cara a cara. ¿Qué? ¿Cómo que...? Correcto. Te demostraré que soy el mejor en Rock Elite y que sí supe cómo mejorar. Y cuando la gente me vea, también van a mejorar. Algunos centímetros más tarde. ¿Y qué tal estuvo? Compañero, es que ya te lo di. Cállate. No me hables. Bien, pues ya que tú has hecho el tonto, ahora sí vamos por el... Pero si ya fuimos a todas las canchas en las que él podría estar. No, 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 no. Nos falta esta. Y te aseguro que ahí va a estar. Y ahora sí nos va a poder ayudar a mejorar en Rock Elite. Entrenador, tenemos que hablar con usted. Y esta vez no nos va a rechazar como la vez pasada. He dicho que no lo pienso hacer. Ahora te puedes ir, por favor. Claro, díganme de qué se trata. Usted, quisiera formar parte de nuestro equipo. Sí. Pero por favor, entrenador. ¿Usted dijo que sí? Sí, pero lo pensé bien antes. Y ahora solamente voy a entrenar a uno de ustedes dos. No. Muy bien. Espera, ¿qué? ¿Cómo que quieres entrenar solamente tú con él? Mira, ¿sabes qué? Quédate con él. Ojalá aprendas mucho. No, Jisus. Bueno, parece que el problema se nos ha ido de las manos. Muy bien, pues basta de Yurikios porque tenemos que podernos entrenar ya. Ojalá empezaremos con el air dribbling, después con los freestyles y el último con la defensa porque necesitamos que mejores en las habilidades más complejas de... Muy bien. Seis horas y media después. Pues bien, te veo mañana, novato. Y recuerda que en la defensa no debes meterte demasiado a la portería, ¿eh? Que si no, te meten... Ok, ok. Octanos estaba exhausto y hizo sorprendido a la vez al no creer que el coach, que era su amigo, supiera tantas cosas. Y justamente aquí fue donde ellos se conocieron. Pero mientras tanto... Jisus. No puedo creer la decisión de Octanos. Yo que quería entrenar con él. Ah, pero puedo buscar mi pana Hakercase. No me lo creo, pero quería traer de vuelta a la cancha, Jisus. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Y si no recuerdo mal, va a estar a la misma cancha de hace rato. Ok, ahí está. Yo creo que... Hola, Jisus. ¿Qué tal? De hecho, quiero contarte que estaba aquí entrenando el vuelo en Rockalick y no me vas a creer lo que he hecho. Ah, no. Básicamente, a la hora de hacer air dribbling me topé con una estrategia que te va a ayudar a llevar la bola de tal manera para que no se te vaya. Pues de hecho, lo que yo sé, sé que cuando estás a punto de llevar la bola al aire, en esos dos primeros golpes hay que tratar de no darle con tanta fuerza. Porque lo que se trata es de llevar la bola lo más pegado posible al coche. Oye, mi panda, no eres el único que es bueno en Rockalick. Bueno, da igual. Dime quién estaré de vuelta por aquí. Joder, es mi momento. Ahora sí que me he quedado sin compañero, es hora de decirle lo más importante de mi vida. Será la primera vez que en mucho tiempo podremos jugar juntos de vuelta. ¿Y bien? Hey, Kerkase, te quiero preguntar si quieres ser mi nuevo compañero. Muy bien, chicos, este fue el capítulo número 4 de la serie de Octaneus. Y con ello, les quiero mandar un saludo a mis 3 suscriptores que me han ayudado a elegir el nombre de este personaje nuevo que hubo. Pero alto, alto, alto ahí, alto ahí. Te quiero hacer una mini pregunta. Quiero que me comentes ahora mismo cuál es tu comida favorita. Sea comida rápida, sea saludable, lo que sea. Te voy a decir un secreto, ¿ok? La mía es la pizza. 100% sincero, ¿ok? Ahora te toca a ti decirme cuál es tu comida favorita. Pero esperen. ¿Qué pasará con Octaneus y Jesus? ¿Se van a separar por siempre? ¿Jamás se van a volver a ver? Pues descúbralo en el siguiente capítulo. Así que suscríbanse para no perderse el siguiente capítulo. Que va a estar de locos. Tienen que descubrir lo que pasa.